Desde el domingo Peñarol se instaló en la posta del lago para dar inicio a los trabajos de pretemporada de cara a lo que será el nuevo campeonato uruguayo que se iniciará en el mes de agosto. Este sábado el equipo de Benguechea disfrutará su primer partido amistoso. Por cierto, el entrenador habló de los que llegaron y de los que se pueden llegar a sumar a este nuevo equipo Mirasol. Hay muchos jugadores que quieren estar en Peñarol que en este momento no pueden. Sabemos de muchos jugadores con pasado en el club que les fue muy bien y que tienen ganas, pero no solo pasa por ganas. ¿Qué tenés de Nicolás Alvarracín, lo último que tengas? Ninguna novedad, que el club está negociando, al igual que al comienzo, que el jugador viajó con la selección y bueno, esperemos que en la vuelta haya alguna resolución final. Pablo, ¿qué tan importante es que la dirigencia haya cumplido con tres pedidos? Un delantero, un golero y un zaguero central en caso abierto. O sea, la directiva está trabajando muy bien, por lo menos desde que yo llegué en enero estoy muy a gusto con todas las negociaciones que han hecho. O sea, todos han estado en el club, las posibilidades que había y las que el negocio lo permite. Hoy en día esperemos que siga todo igual, que los que hemos pedido se puedan acercar a Peñarol. Y bueno, en el lateral derecho Peñarol está trabajando y en la posibilidad de un jugador de mitad de cancha hacia adelante que juegue por banda, también Peñarol está trabajando. Es las mayores urgencias que tenemos. ¿Inquietan las ofertas que siguen llegando por Guruseaga o tenés la tranquilidad de que va a ser el golero por los próximos meses? Tengo la tranquilidad de que va a ser el golero.